En un foro ciudadano organizado por Marta Guerrero, alcaldesa electa de los Reyes La Paz, la futura Edil señaló que en este municipio mexiquense, 78% de sus habitantes se encuentran en pobreza extrema. En una consulta realizada por Canal 6 TV, los vecinos señalaron que aunque no todos se enfrentan pobreza extrema, muchas familias viven al día debido a la falta de empleo y oportunidades. Sí, yo creo que sí, es una situación demasiado real aquí en Los Reyes, no es algo nuevo, es algo que se ha venido manejando desde hace muchos años, yo creo que va de la mano con la situación de que mucha gente de aquí viven al día, porque es una forma en la que nos hemos estado acostumbrando porque es una zona en la que hay mucho comercio, por más que incluso algunos estudiemos o demás, las oportunidades de trabajo que en la zona se ofrecen son gente de comercio, gente de trabajo al día. Me ha tocado ver chavitos chiquitos drogándose, robando con cuchillo en mano, arrebatando tus pertenencias y todo a cambio de comer o de más vicios. Todo eso yo siento que proviene de la pobreza en las familias, la falta de la educación, la oportunidad de trabajo, un buen sueldo. Los habitantes consultados manifestaron escepticismo sobre la próxima administración de Los Reyes La Paz, esperando que las promesas hechas en campaña no solo queden en palabras. Tomar acciones reales con casos específicos y más apoyo económico a todas esas familias que lo necesitan. Lo que esperamos más que nada es que hayan resultados reales, porque muchas veces empiezan el primer mes o el primer sexenio y hay resultados, empiezan a detener gente que anda robando, gente que anda vetiendo, pero lo dejan de hacer. Los habitantes confían en que las nuevas autoridades trabajan con transparencia y eficacia para la mejor condición de vida, especialmente en temas de infraestructura y apoyo social, buscando resultados tangibles y una atención prioritaria a las carencias básicas, evitando que las comunidades más vulnerables queden en el olvido. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.